Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar unas patatas gratinadas a los 3 quesos la combinación de ingredientes que vamos a utilizar en este caso va a ser la que veremos a continuación pero realmente se pueden variar a vuestro gusto es más, yo os aconsejo que hagáis cualquier tipo de variación y de prueba para adaptarlas a lo que más os guste hay una preparación básica que es la que veremos, pero a partir de ahí, lo dicho, los ingredientes pueden ser los que a vosotros más os convenzan vamos a ver los ingredientes que he preparado yo y a continuación vemos como prepararlos el componente principal del plato desde luego son las patatas utilizaremos también cebolla y unos dientes de ajo para hacer un pequeño sofrito con aceite de oliva, sal y pimienta negra molida usaremos algún tipo de embutido que sea jugoso, en este caso vamos a utilizar pechuga de pavo pero podría ser jamón de york, panceta o incluso algún jamón que sea tiernecito algún jamón serrano que sea tiernecito en cuanto a los quesos utilizaremos tranchetes, queso de untar tipo filadelfia y queso para gratinar, emmental básicamente y como condimentos utilizaremos pimentón picante, pimentón dulce y orégano el orégano la verdad es que le va a dar un gusto muy interesante a la patata vamos a ver como preparar todo esto lo primero que vamos a hacer es un pequeño sofrito con cebolla y unos ajitos para lo cual vamos a picarlos y lo mismo con aproximadamente media cebolla para hacer este sofrito vamos a pochar la cebolla como siempre con un poco de aceite le pondremos un poco de sal y de pimienta y lo dejamos que se vaya pochando poco a poco mientras se va pochando la cebolla vamos a coger las patatas previamente lavadas con piel y todo y las vamos a cortar por la mitad longitudinalmente y las pondremos en una fuente y esta fuente la vamos a llevar directamente al microondas pero antes vamos a taparla con papel film pondremos un poquito de papel film para que no se nos reseque demasiado la superficie de la patata y le haremos unos agujeros para que no se nos infre el plástico lo llevamos al microondas a potencia máxima y lo tendremos unos 10-15 minutos dependiendo de la potencia de vuestro microondas y de la cantidad de patatas mientras se nos cuecen las patatas en el microondas y la cebolla se va pochando vamos a ir picando el fiambre de pavo o cualquier otro fiambre que hayáis elegido lo importante es que quede muy finito con las patatas ya cocidas vamos a quitarle el plástico y vamos a dejar que se enfríen para proceder a su vaciado cuidado al abrirlas porque puede salir vapor y estará muy caliente como en el proceso de cocción se habrá soltado agua lo que vamos a hacer es sacarlas de aquí primero y quitar toda esta agua que ha soltado incluso si queremos que se enfríe un poquito más rápido dejaremos las patatas aparte porque esto sigue estando caliente mientras las patatas se enfrían vamos a ir terminando de mezclar todos los ingredientes en este caso la cebolla se nos ha quedado un poco requemada pero tampoco pasa nada también le daremos aquí un poquito de textura le ponemos también el queso de un car el orégano sin miedo y el pimentón picante cuando la patata ya esté suficientemente fría como para poder manejarla y que no nos comemos al tocarla tampoco tiene que estar fría del todo vamos a vaciarla con una puntilla vamos a hacer el corte con cuidado de no traspasar la piel y luego con una cuchara vamos a sacar el interior de la patata no se trata de dejar la patata completamente vacía podemos dejar unos milímetros de pared pero tampoco pasa nada incluso aunque lleguemos a agujerear la piel no pasa nada porque luego al rellenarla ya veréis que queda perfecta y una vez vacía la reservamos una vez que ya tenemos toda la patata vaciada lo que vamos a hacer es bueno, triturar primero la patata y luego mezclarlo con el resto de los ingredientes para triturarla vamos a hacerlo con el tenedor simplemente no hace falta nada más vamos a hacer una especie de puré pero mezclarlo con unas cuantas cosas a la vez que lo mezclamos vamos a añadirle sal que recordad que la patata no lleva nada de sal todavía y vamos a ir poniéndole aceite para conseguir la textura que nos interese del puré que no se quede demasiado seco pero que tampoco sea demasiado diluido porque si no luego al rellenar las patatas se nos va a salir por supuesto si a vosotros se os ocurre cualquier otra combinación de ingredientes para mezclarlo con la patata todo vale lo importante es que al final esté rico os aconsejo que vayáis haciendo pruebas y que os quedéis con lo que más os gusta a vosotros lo que sí que es importante es el queso en un tar que le va a dar un poquito más de cremosidad a la patata quizás se podría sustituir por nata o incluso por un poco de leche pero yo he preferido este queso y luego los otros dos quesos que pondremos por encima de la patata una vez que esté rellena bueno pues esto ya lo tenemos bien mezclado y con la textura que a nosotros nos interesa y ahora vamos a pasar ya a rellenar las patatas para rellenarlas para rellenarlas simplemente pues cogemos cucharadas de la masa y las ponemos dentro lo chafamos un poquito y tened en cuenta que siempre va a tener que sobresalir un poco que no queden rasas porque al fin y al cabo si hemos utilizado todo el interior y además le hemos añadido otras cosas pues como no sobresalga un poco nos va a sobrar mucha masa la colocamos ya en la fuente que luego llevaremos al horno y ahora ya vamos a terminar de preparar las patatas para llevarlas al horno en principio en primer lugar las vamos a cubrir de pimentón dulce que estén bien cubiertas a continuación le vamos a poner media loncha de tranchete encima a cada una y por último le vamos a poner el queso emmental y ahora ya están listas para llevarlas al horno las vamos a poner en la mitad del horno en la parte del centro del horno y en mi horno que tiene opción de gratinado yo la pongo unos 15 minutos a temperatura mínima para hornos que no tengan esta opción de gratinado pues lo tendréis que poner solamente con el fuego superior y la temperatura del tiempo tendréis que ir controlando y haciendo pruebas para que no se os queme y os quede bien dorado y aquí tenemos el resultado ya ahora ya directamente al plato y a consumir que aproveche y aquí tenemos el resultado ya Gracias.